Y como dice el dicho ¿Quién enferma de locura? Tarde o nunca cura Exactamente, y estoy feliz de estar con una señora actriz aquí en Como Dice el Dicho, Marta Ophelia Galindo, bienvenida Gracias, muy amable, yo también estoy muy contenta de venir a hacer este programa Pues muchísimas gracias, y por favor señora platíquenos, ¿qué significa este dicho? Pues realmente es, el tarde o nunca cura, pues es una enfermedad, pero hay diferentes enfermedades, ¿no? Pero cuando es una enfermedad ya en lo último, físicamente o emocionalmente, pues realmente no se cura, ¿no? Porque yo pienso que todas las enfermedades en un sentido se pueden curar, si se denotan a tiempo Pero en este caso, pues no, no se va a curar porque este, no lo voy a contar, ¿verdad? Para que vean el capítulo, pero está fuerte y este, estoy haciendo todo gira alrededor de mi personaje que se llama Úrsula Es una mujer muy adinerada, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar interesante y les va a gustar No, eso sin duda que les va a encantar, pero si platíquenos un poquito más de la temática, ¿qué es lo que le va a pasar en el capítulo? Para que la gente se quede picada ¿Así de plano? Sí Yo no quería adelantar nada Bueno, pues para que lo sepan, es la primera vez que me van a matar en un capítulo y estoy aterrada Porque, es decir, va a haber mucho forcejeo de violencia y todas esas cosas que muchas veces es peligroso para los actores Pero bueno, o Felipe al mando de esto, Felipe Najera, yo creo que todo va a salir muy bien Seguramente que así será, señora, y por favor platíquenos un poquito la experiencia de venir a grabar, pues un día ¿Cómo es un día de grabación? Pues es depende de la producción, digamos, por lo regular siempre, digamos, te dan el llamado horas muy temprano No, precisamente porque yo creo que algunas de las producciones tienen malas experiencias con actores De que no llegan a tiempo Pero yo soy de la era pasada Entonces soy muy disciplinada Y por lo regular a mí en las producciones, hasta ahorita, bendito Dios, me ha ido muy bien Me han tratado muy bien, hay sus excepciones, de verdad, que no quiero mencionar para no tener No, no me gusta mencionar las cosas feas, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera, que ya es bastante larga, ¿no? He tenido muy buenas experiencias, muy buenos compañeros Telenovelas, porque la gente cree que nací canuta Pero este, no Hay que ver un poquito atrás Es decir, yo hice mucha telenovela antes Teleteatros Bueno, hice Teatro Bar, 22 años Hice Pastorelas Hice muchas cosas Este, bueno, teatro Teatro Universitario con Héctor Azar Y empecé mi carrera, pues cuando tenía ocho años en el Palacio de Bellas Artes Con la Compañía Nacional de Teatro Infantil Que dirigía Fernando Wagner Es decir, toda mi historia es, pero muy larga, ¿no? Y es muy curioso porque, por ejemplo He tenido experiencias que me han gustado mucho Es decir, cuando trabajas sin la presión de envidias y enojos y cosas así Me acuerdo mucho de una telenovela que hice con Daniela Romo Que es preciosa gente Este, bueno, yo la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Si Dios me quita la vida se llamaba la telenovela Luego una temporada de teatro también Que recuerdo que fue muy larga La Mujer del Año Que la hice con Verónica Crastro Y también recuerdo mucho Angélica María Y Angélica Vale Porque con Angélica Vale trabajé Este En una obra musical que se llamaba La Cenicienta Es muy curioso que en una carrera tan larga Tenga muy pocas ocasiones de recordar De llorar porque se acabó aquello, ¿no? Porque siempre en las producciones tienes algo Claro O alguien Pues esperemos que sí nos extrañe cuando acabe de grabar el dicho Y regrese señora Y nosotros por lo pronto estamos felices de que esté grabando con nosotros Y por favor invitamos a toda la gente a que no se pierda este capítulo Que va a estar bueno ¿Verdad? Sí, como no No dejen de ver el programa Pero no solamente este Porque todos los programas de la serie Han estado buenos y simpáticos Y ha durado mucho la serie Quiere decir que por algo será, ¿no? Y lo que falta con el favor de Dios Pues amigos Recuerden que aquí en Como Dice el Dicho Estamos compartiendo nuevas historias Nuevas historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!